Hola, soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez sobre la respectiva review de Dr. Stone Con el capítulo 154, titulado Espía vs Espía, que la verdad fue bastante épico, por fin logramos ver a más integrantes del reino del Dr. Senor Además de que observamos una nueva faceta de Senku, algo así como un poco seductor o algo por el estilo, lo cual la verdad que me encantó Pero bueno, ahora sí ya sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review Primero que nada en la portada la cual no había analizado bien, algo muy interesante es que nos muestran los ideales de ambos científicos Primero que nada el Dr. Senor diciendo que encontrarán al líder científico enemigo y lo asesinarán Pero por otro lado Senku en vez de asesinarlo dice que lo capturarán Y esto es algo muy interesante ya que nos muestra la diferencia entre ambos científicos y sus ideales o prácticamente en lo que están pensando Y por otro lado regresamos con Gen, el cual lo hemos visto muy pensativo debido a que quiere de alguna manera avisarle a Taiyu que van por él Y que bueno, lo van a asesinar, pero está buscando la forma de hacerlo ya que al parecer lo tienen vigilado Sí, recuerdan a la otra chica que mostré antiguamente es la que está vigilando a Gen y la verdad que pues da bastante miedo Así que Gen no se va a atrever a moverse en este preciso momento Además de que muy posiblemente estén escuchando las comunicaciones inalámbricas de su equipo Por lo cual es muy difícil comunicarse y darles la información que él tiene en este momento Y directamente pasamos a la escena en donde nos muestran al nuevo personaje de Dr. Stone La cual se trata de una chica además de otros dos chicos que nos muestran Pero la más importante es ella, su nombre es Luna Y al parecer es una de las integrantes más jóvenes que están con el Dr. Zeno Debido a que se menciona, de hecho Stanley lo dice, que tiene una edad similar a los chicos del reino de la ciencia Y aquí mismo ella menciona que si en verdad podrían confiar en Gen ya que realmente le sacaron la información Y pues puede que esté mintiendo A lo que Stanley dice que incluso si no es así pues prácticamente traicionó a los suyos Por lo cual técnicamente pues van a utilizar su información Aunque hay un 90% de probabilidad de que sea un espía Por lo cual bueno, esa información no es muy buena Desde los primeros momentos en que nos presentan a Luna ya que está interactuando con Stanley directamente Podemos observar que ella tiene una personalidad normal O sea, por decirlo así, alguien que no es tan serio y se toma el trabajo de ser un soldado Entre comillas, tan en serio como lo hace Stanley Ya que sabemos que él directamente está preparado para estas situaciones Esta tipo guerra que están teniendo Pero al contrario, esa chica Luna no parece ser como ellos Sino que está de acuerdo a la edad que tiene Y que realmente a pesar de haber sido entre comillas elegida Debido a que revivió gracias al ácido nítrico solamente Aún así no parece alguien muy excepcional Para explicarlo mejor podríamos decir que Ella no parece estar enfocada en el conocimiento militar O saber de peleas o algo por el estilo Además de que igualmente su físico nos indica esto Ok, vamos a seguir presentando a personajes Los cuales esta vez se tratan de Carlos y Max Que son dos integrantes más del reino del Dr. Zeno Actualmente nos han mostrado a seis integrantes Aunque todavía no es seguro que sean todos los integrantes que tiene este reino Me agrada que vayan mostrando y probablemente les den importancia a cada uno de los miembros Debido a que nos han mencionado que son pocos Algo importante de esto es que cuando ellos aparecen Nos dicen que admiran mucho a Luna Debido a que ella es muy hermosa Por lo cual prácticamente podríamos decir que están enamorados de ella Y esa es una de las cualidades que va a utilizar Luna en este momento Su belleza Algo muy importante aquí es que Stanley precisamente quiere utilizar esta cualidad de Luna La cual es su belleza Por lo cual le dice que ella no cargue nada en este momento Porque se puede hacer daño Y tiene un trabajo preparado para ella más tarde Algo que siempre me impresiona Es que Ryusui solamente con su instinto de marinero entre comillas Logró detectar que Stanley ya los estaba vigilando Lo cual la verdad que me parece increíble Pero eso sí Conociendo el armamento militar al cual se están enfrentando en este momento Creo que están demasiado expuestos Ya que primero que nada a pesar de que Stanley está muy lejos Los tiene completamente vigilados Lo cual es algo muy grave Porque realmente esto los pone en desventaja Y vemos que ahora Stanley se llevó a los tres integrantes Los cuales son Max, Carlos y Luna Para ir con ellos a vigilarlos Y consecutivamente nos muestran a Stanley El cual está analizando todas las cuestiones del viento Como todo un francotirador Porque precisamente eso es lo que va a hacer Claro que lo está haciendo gracias a todos los aparatos que Zeno le ha dado Debido a que quiere que sea lo más preciso posible Aunque claro A pesar de que él es bastante bueno en esto Algo que es importante es que al parecer no tiene también la misma capacidad de Ryusui Aunque claro Él no se enfoca en esta área Aunque es muy bueno que sea tan precavido Y nos dejan ver una escena en donde al parecer Stanley trae una bolsa llena de armas Y de ella como ya lo había dicho saca un rifle Porque si esta vez va a actuar como francotirador Y como había dicho Esto es bastante peligroso Ya que Stanley los tiene en la mira en cualquier momento Debido a que están verdaderamente expuestos Y es algo muy peligroso Ya que si él quisiera podrían alquilarlos a todos en este momento Pero claro que lo que él quiere es acabar con el líder científico Es aquí en donde nos muestran una reacción muy importante La cual es la de Luna Debido a que al momento que se da cuenta de que Stanley planea matar a estos chicos Ella parece asustada Como que no le agrada esta información A pesar de que actúa como si ella estuviera normal Y realmente se estuviera preocupando por los otros dos chicos Realmente ella se asustó al ver que Stanley se atrevería a hacer esto Por lo que podemos decir que no tiene la sangre fría para hacer estos trabajos Y eso es algo muy importante que podemos ocupar en un futuro Y ahora sí podemos ver por fin el plan de Stanley Ya que nos dice que hizo que Luna se pusiera un traje rayado El cual pues es prácticamente un bikini entre comillas Pero lo importante de este es que va por franjas Las cuales tienen la separación de 10 pulgadas Y esto le servirá a Stanley para calcular la precisión y la distancia hacia su objetivo Y es aquí en donde nos mencionan que Luna tiene aproximadamente la misma edad que ellos Como lo había comentado antes Por lo que ella es la perfecta para infiltrarse al barco Y localizar al líder científico El cual pues obviamente ellos piensan que es el Dr. Taiju Y nos dice que una vez que lo localice va a hacer una señal Para que rápidamente Stanley le lance un disparo Y justamente a través de esta explicación nos muestran las escenas de cómo sería el plan Ya que en la imaginación de Luna es muy exagerado el disparo que va a realizar Stanley Y a pesar de que Luna es muy atractiva e incluso sabiéndolo Está muy nerviosa por hacer este tipo de trabajo Ya que le va a costar bastante infiltrarse O al menos es lo que ella nos muestra Y vuelven a mostrarnos los pensamientos de Stanley Ya que dice que ellos podrían salvarse si simplemente huyeran hacia el mar Como ya lo había comentado Hyoga Pero él sabe que no lo hacen porque no pueden abandonar a su compañero Y eso mismo es un error propio de unos niños Por lo cual sabe que tampoco le darían la espalda a una mujer que pide ayuda Y ese es un error garrafal que van a cometer O al menos es lo que Stanley piensa Pero claro termina con una épica frase diciendo que han sido ellos los que nos han enviado a su espía Y por eso les vamos a devolver la jugada Utilizaremos sus mismas tácticas Y ahora sí pasando con el encuentro de Luna La cual aparece llorando prácticamente pidiendo ayuda como ya lo habían comentado Debido a que dice que escapó del reino del Dr. Zeno Y nos muestran las diferentes reacciones Primero nos muestran a Mosu el cual está muy emocionado Y como sabemos él siempre se enfoca mucho en la belleza de las personas Por lo cual le encanta esta nueva chica que acaba de aparecer Pero por otro lado vemos a Ryusui el cual está completamente serio Ya que dice que esta es una decisión muy difícil Y que a primera vista a pesar de que la quiere ayudar También tiene la duda de hacerlo debido a que no pueden confiar en ella a ciegas Porque podría ser una espía Y eso siempre me ha encantado de Ryusui Que a pesar de ser algo distraído y que lo engañan con facilidad a veces Cuando se trata de algo serio En verdad lo piensa mucho Pero ahora sí pasamos con la escena más épica que se pudo ver en el capítulo Tanto que incluso tenía que hacer un coloreo señor Sí, por eso aquí está De repente Senku camina hacia ella y le pregunta ¿Te encuentras bien? Vamos, ahora estás a salvo Sube a nuestro barco Y esto la verdad que me encanta Ya que en ese preciso instante Todos dicen que Senku incluso se veía más bello Y obviamente actúa más amable de lo normal Tanto que incluso creo que ella también se emociona un poco Por esta reacción de Senku Pero ahora sí, después de esta épica escena Como ya dije Pasamos a algo más tranquilo La cual es la intervención de los que iban a ir por el científico Tzeno Y al parecer se están complicando bastante Debido a que no saben precisamente En dónde se encuentran Chrome y los demás Por lo que sí necesitan saber más cosas sobre el enemigo cuanto antes Ya que si ellos quieren hacer la primera jugada o el primer golpe Necesitan capturar al científico rápido Y si se encuentran en esta posición no van a poder hacer absolutamente nada Y ahora sí, regresando a los que se encuentran en el Perseo Todos muestran sus diferentes opiniones Primero vemos la reacción de Niki La cual dice que ella sospecha mucho de esta chica Ya que como antes comentaron Ella puede tratarse de una espía Pero por el contrario Vemos a Mosu y a Jo-kun Los cuales están felices de que ella esté ahí Además de que comentan que Senku pues la recibió Ya que también es un chico Así que tal vez sus encantos también lo embrujaron Pero obviamente Yuzuriha Que es de las que más conoce a Senku Dice que han de estar muy equivocados respecto a eso Y tiene mucha razón Porque como última viñeta Ya para despedirnos de este capítulo Nos muestran al verdadero Senku Que la verdad me extrañé de que actuara así Pero obviamente era porque tenía un plan Y aquí vemos lo que en verdad estaba pensando Ya que dice que usará a esa mujer Para conseguir información Y se la enviará por señales cifradas A la unidad especial de su casa Diciendo por último que ya verán Quien de los dos es más traidor Y obviamente esta frase me encantó Porque si probarán a los dos espías Y sabemos que Gen es una espía de élite Pero como ya había comentado Esta chica no es para nada como él Y me encanta que Senku haya sabido desde el principio Lo que trataba de hacer el Dr. Zeno Porque la verdad este fue un detalle que me encantó Pero ahora sí vamos a empezar a teorizar Primero que nada Como ya había comentado Esa chica no tiene una personalidad demasiado fuerte Además de que ahora sí podemos empezar a pensar Qué es lo que está haciendo el Dr. Zeno Para convencer a sus aliados Primero que todo Sabemos que el Dr. Zeno se ha enfocado más que nada En el uso de armas y todas estas cosas Por el contrario de Senku Así que yo pienso que a través de esto Senku va a tratar de convencer a la chica Mostrándole todo lo que tienen Ya que incluso sabemos que poseen maquillaje Así que yo creo que por ahí Tal vez la pueda convencer un poco más Aunque claro Es también posible que el Dr. Zeno No tenga esa comida de lujo Entre comillas Que tienen nuestros protagonistas Ya que sabemos que Franco Es un cocinero de élite Por lo cual Eso también podría convencerla bastante Por lo que yo creo Que en términos de calidad de vida El reino de la ciencia Está por encima Del reino del Dr. Zeno Algo que puede beneficiarlos Para poder convencer a Luna Pero eso sí Ahora sabiendo todo esto ¿Cómo es que el Dr. Zeno hace Para que los integrantes de su reino Se queden con él? Y lo más seguro Es que use el método de la fuerza Amenazándolos Ya que sabemos que Como dije Tiene una enorme cantidad de armas Lo cual la verdad Como que daría miedo Pelearse con él Y obviamente Esto la va a hacer dudar Ya que cuando vea Que el reino de la ciencia En armamento Solamente posee una pistola No creo que le den muchas ganas De apoyarlo A pesar de que tengan Muchas cosas interesantes Y que mejoren de cierta manera La calidad de vida Que tiene ahora Por lo cual Esto va a ser algo complicado Pero eso sí Veremos que también Senku maneja todo esto Vamos a dejar Un último tema En claro Hablaremos De si Kohaku Va a poder ponerse celosa Por esta chica Ya que como sabemos Nadie sabe En sí Lo que Senku Está tramando Y es algo que Solamente él sabe En este momento Tal vez sí le va a informar A su equipo después Pero por el momento No hemos visto Cómo va a reaccionar Kohaku Cuando se entere de esto Ella no se encuentra En ese momento En el perceo Pero una vez que regrese Puede que esta chica Aún siga ahí Además de que vimos La reacción de ella Y creo que al menos Un poco Sí la debe haber gustado Senku Puede ser Por lo cual Es muy posible Que ella termine Uniéndose al reino De la ciencia En un futuro Y es así como Tal vez tendríamos A la rival En el amor De Kohaku Algo que verdaderamente Me encanta Pero bueno Ya sabemos Ahora Senku Tiene un segundo chip El cual puede rivalizar Con Kohaku No lo sé ustedes Ahí déjenme En los comentarios Pero bueno Ahora sí Hemos terminado Con la review De hoy Espero que les haya gustado Mucho No olviden darle like Y suscribirse Si no lo están Además de dejarme En los comentarios Que otra teoría Tienen ustedes Sobre lo que pasó En este capítulo Y ahora sí Sin nada más Por añadir Bye bye Ohayyo Secaig Good morning Wow 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 Here you go